Brava TV presenta la bitácora del Tour Mundial Brava. Día 5, el segundo partido. Lo único mejor que un partido de la Copa Mundial de la FIFA en vivo es... Dos partidos de la Copa Mundial. Holanda y México se enfrentan hoy en octavos de final. Cien cuates van a verlo. Acompáñenme. Holanda y México se enfrentan hoy en octavos de final. ¡Gracias!